Bien niños, traen más energía, porque tuvieron mucho tiempo encerrados por COVID y quiero ver quién trae más energía. Ok, ok, aquí está. Cuando yo cierre mi puño, ¿qué vamos a hacer? Así está, no, silexio. Ok, muy bien. A ver, primero, la categoría de 5 a 7 años, ¿cómo están? Uy, creo que estuvo más o menos, ¿verdad? A ver, a ver, vamos con nuestros chiquitos. ¿Se está viendo sin estar? Sí. ¿Cómo están hoy? ¡Bien! 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 Ok, a ver, la categoría de los chicos grandes, ¿están lindos? ¡Bien! A ver, es un lugar. Ok. Sí, nos vamos a salir de aquí. Ahorita vamos a hacer un concurso de disfraces. ¡Bien! ¡Bien! Ok, los que no vayan a participar se pueden ir yendo para que vayan a pedir dulces. Los que sí van a participar se pueden ir. ¡Los demás estamos listos para concursar! 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 ¡Los demás estamos listos para concursar!